La provincia de Mayabeque también se adoptan varias medidas ante la suspensión temporal de eventos y actividades orientadas por el Ministerio de Cultura de nuestro país. Nuestra corresponsal en esa joven provincia nos pone al tanto. La Dirección Provincial de Cultura en Mayabeque adopta medidas de prevención y enfrentamiento al nuevo COVID-19 a partir de las indicaciones del Ministerio de Cultura. Múltiples actividades han sido pospuestas para evitar la propagación de la pandemia. Todo está en dependencia de cómo se solucionen las problemáticas con el virus, pero el Instituto Cubano del Libro sí tiene como precedente que las ferias en el país que no se están desarrollando debido a esta pandemia no van a dejar de tener su ejecución, o sea que se van a realizar lo que todavía no sabemos en qué época del año. Estamos únicamente ocupando uno de los talleres de literatura, de los cafés literarios, que bueno, tiene un público bastante menor, que no oscila entre más de 20 personas, para mantener una presencia literaria, pero no influir para nada en la posibilidad de que el virus se propague mediante esta aglomeración. En nuestro caso teníamos en esta semana la celebración de la Jornada Nacional de Performance e Intervenciones Puente Sur, que decidimos aplazarla para tentativamente el mes de mayo o junio en función de cómo evoluciona la enfermedad en el resto de la isla. Otra de las acciones que se han tomado fue suspender todas las actividades habituales que tenemos los fines de semana, como son los espacios de cine, las peñas de hip hop, de música electrónica, de trova, que son espacios que aglomeran gran cantidad de público y la asociación es un espacio cerrado, entonces para evitar esto decidimos suspender todos estos espacios. Una vez rebasada la etapa actual y normalizada la situación sanitaria, la Dirección Provincial de Cultura dará a conocer detalles del reinicio de la programación cultural. En Mayabeque, Milagros Torres, Noticiero Cultural.